Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre unos embajadores de la música ecuatoriana en el mundo entero. Y esto es gracias al Instituto Latino de la Música. Están con nosotros unos invitados que han venido especialmente para invitarlos a que mañana vayan ustedes a Garza Roja a aplaudir a nuestro queridísimo violinista Jorge Sade y a ese etnomúsico que es Schubert Ganchoso. Muchísimas gracias por estar aquí. Matías Romero y Daniel Martín. ¿Es Daniel Martín? No, no. ¿O es Daniel Martín? Martín, pero subió. Pero él subió si es francés. Daniel Martín subió. Ay, qué bonito, qué belleza. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es el Instituto Latino de la Música? Ustedes llegaron hace poquito, ¿desde dónde? Bueno, nosotros andamos recorriendo el mundo entero porque yo creo que el mundo pues para eso nos lo dio nuestro creador. Así es. Entonces, el Instituto Latino de la Música, vamos a platicar a los dos de qué se trata. El Instituto Latino de la Música nace en 1921 en México por un presidente de la República llamado Álvaro Obregón. Ahí viene la historia. Entonces, quedó abandonado durante muchos años y tuvimos la gran fortuna. Daniel Martín Subiót, Edesio Alejandro Cubano y también Jorge Saade que ha participado mucho en esta empresa tan grande. Porque el mundo en este momento necesita esas buenas letras ahorita que se han perdido y que están ahí. Solamente hay que acomodarlas. Claro. Por eso, Matías Romero, el presidente del Instituto Latino de la Música también, yo me denomino como el acomodador de letras. Ajá. Porque yo acomodo las letras. Entonces, tengo la fortuna de estar ahora, ahora sí que encabezando con Daniel el Instituto para el mundo entero. Vuelvo a repetir, porque a este mundo tenemos que llevarle cosas buenas, cosas bonitas. En este momento, que estamos trabajando en la época de platino, respetando la época de oro. Claro. Y nos están dando muchos resultados. Qué maravilla. Venir a Guayaquil y comenzar con Karina. Qué bello. Y más que bienvenidos y siempre bienvenidos cuando estén por aquí. Daniel, ustedes están, o sea, comienzan en México y ahora están basados en diferentes partes. ¿Cómo funciona? Bueno, mira, algo muy importante y que mi querido hermano Matías omitió, y sé que en Ecuador se consume mucho, es el cine de oro mexicano, las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Javier Solís, etc. Estuve el año pasado coordinando justamente un festival internacional de cine mexicano. Ah, qué bello. Con Ninón Cevillo. Ah, claro. Imagínese. Y entonces te cuento que, bueno, para ilustrar un poco mejor la primera etapa del Instituto Latino de la Música, todo lo del cine de oro y la música de oro mexicana, la gran mayoría formó parte del Instituto Latino de la Música. En el año 2018 se reestablece, porque como bien dice Matías, por un tiempo no tuvo el rigor del comienzo, sabes que a veces con el tiempo se desvirtúa un poco, y vamos de nuevo por quizás la misma necesidad que tienen los artistas, que andan muy sueltos, cada quien en su camino, y me parece que en la unidad está la fuerza. Absolutamente. Es un principio básico, y no solamente, yo creo que hemos perdido un poco la batalla por no estar unidos con respecto a lo que es la cultura y lo que es el entretenimiento. Y no se debe confundir, porque no todo el entretenimiento es sano, no todo el entretenimiento tiene la calidad, y entonces hemos estado en la Academia de los Oscars, ya diarios como el New York Times han reconocido el relanzamiento del Instituto Latino de la Música, y nos parece muy lindo poder llegar a Ecuador, y quizás en el segundo bloque te cuente un poco por qué Ecuador se va a volver cada vez más importante gracias a la labor que vamos a hacer mañana en Garza Roja. Bueno, hablando de platino, hablando de energías, Ecuador está justamente en el centro del mundo con todos los vértices energéticos acá, y aparte que tienen un trabajito, pero enfocado, porque ya en tres años, no, en dos añitos más, ya son 100 años del Instituto Latino de la Música, mira qué interesante. Entonces, mañana en Garza Roja, y entre paréntesis estamos invitando también a nuestra teleaudiencia a que nos visiten en Garza Roja, que queda en el kilómetro 37 y medio a la vía Daule, es muy, muy cerquita, pasando el pueblo de Novol, un lugar maravilloso donde estamos justamente un grupo de poetas, violinistas, etnomúsicos, trombonistas, amorfinistas, un grupito loco que nos autodenominamos el cartel de la ilusión, porque como dices, efectivamente, esa fuerza que solamente se consigue con la unión, de trabajar todos juntos. Entonces, a ver, ese de Jito, entonces, estudio de qué parte de México. Yo soy afortunadamente, pues soy un ciudadano del mundo con la fortuna de haber nacido en Oaxaca, México. Ay, qué maravilla, con unas bellezas de herencia, de herencia, de tradiciones, de colores, de folclor maravilloso. De tantas cosas que tenemos todos los latinos, y por eso estamos trabajando para el mundo, y quiero también hacer una aclaración, desde luego la época de oro está muy respetada por eso. Entonces, hicimos el brinco, para que alguien después haga la época de Platino, pues, posiblemente en 100 años. Entonces, quiero dejar algo muy claro con el cartel de la ilusión, que están invitados todos, porque ya lo decía Daniel, y lo decimos todos, hay muchos artistas sueltos. Hay muchos artistas en los pueblos, muchos diamantes, que hay que ir a sacar, que vengan, a los que nadie llama. Entonces, nosotros hemos tenido la fortuna en México de estar formando delegaciones en todo el país, Sonora, Sinaloa. Pues, saludos a todos, porque en unos días vamos a estar en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Estado de México, ya dando el nombramiento a nuestros delegados. Pero quiero mandar un saludo a todos ellos, y también hacer la aclaración, que cuando estamos trabajando en algún concierto, invitamos a artistas locales de su pueblo, que abran el concierto, y llega un famoso, y el pueblo se llena, porque estamos reconociendo a sus valores que tienen ahí, a los que los tienen olvidados. Matías, una pregunta, cuando las personas nos ven, y bueno, gracias al Internet, aparte de salir en Televisión Nacional, en Ecuador, tanto en cable como en no cable, salimos también en el website y nos pueden ver desde el mundo entero. Cuando las personas nos ven desde el mundo entero, ¿cómo pueden hacerse miembros o participar o darse a conocer al Instituto Latino de la Másica? Bueno, ahí están nuestros correos, si por favor ahorita los puedes repetir. Entonces, la página web es www.institutolatinodelamusica.com, y con eso se pueden conectar con ustedes. Realmente tenemos un equipo que está pendiente, el tiempo estimado de respuesta siempre oscila entre 8 a 16 horas, es súper rápido. Interesantísimo. Entonces, ya saben, porque es momento de hacer nuestra primera pausa, pero los invitamos a que se contacten con el Instituto Latino de la Másica, www.institutolatinodelamusica.com, que en menos de 24 horas van a tener una respuesta. Por mi parte, les agradezco por su sintonía y les pido que sigan aquí a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, que ya regresamos. No se vaya muy lejos, que ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Art y Cultura, hablando sobre estos embajadores de la música ecuatoriana. Ahora nuestros invitados, bueno, está aquí Daniel Martín Subió, que estaba ya con nosotros, pero está con nosotros también el maestro de maestros, Jorge Sade. Jorge, qué lindo tenerte acá y poderte aplaudir hoy día, poderte aplaudir mañana, poderte aplaudir durante todo el año en este nombramiento como embajador musical del Ecuador. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Es un placer estar de regreso en Mesa de Análisis de Art y Cultura. Absolutamente. Déjenme ver qué es esto que tiene puesto. ¡Ah, caramba! Mira, Jorge es parte del cartel de la ilusión. Tenemos hasta un escudo de armas, estás viendo. Defendiendo la cultura, ¿no? Defendiendo la cultura, efectivamente. Entonces, Jorge, ¿qué es lo que vamos a ver mañana en Garza Roja? Bueno, como tú sabes, Karina, ahí vamos a estar Schubert, Ganchoso y yo, recibiendo este nombramiento del Instituto Latino de la Música, que es un gran honor para nosotros como embajadores culturales, embajadores musicales, y vamos a hacer una pequeña presentación, pues, por supuesto, con Schubert. Tú sabes que dos músicos no pueden estar en un evento sin hacer música. Absolutamente. ¿Y qué niveles de música? Entonces, vamos a hacer una de estas combinaciones que siempre hemos hecho con Schubert. Voy a utilizar, pues, el violín de caña, el guadolín. El guadolín. El guadolín que construyó Schubert para hacer algo de música juntos durante este evento. Estoy segura que Daniel Martín va a gozar con lo que vas a ver mañana en Garza Roja. Seguro que sí. Schubert, Ganchoso, pues, que tiene sus inventos en caña guadúa. También tiene otros en adobe. En adobe. Justamente. Y sacando estos sones. Porque aparte de eso, no, es que, a ver, Jorge, tú eres violinista. Me acuerdo que estudiabas economía, porque fuiste compañero mío en economía. Aquí en la Católica. En la Católica. Así es. Embajador de Bélgica. No, no, embajador. Ah, no, no. No me asciendes. Embajador del Instituto Latino de la Música. Punto y coma. Cónsul de Bélgica. Bueno, la verdad es que yo he diversificado mucho mi vida, ¿no? He estado siempre en la música. Por supuesto que es mi vida y mi profesión y mi carrera. Y es lo que estudié. Tengo mi licenciatura, mi maestría, soy doctorante en música. Pero me he dedicado a otras cosas, ¿no? Estudié economía, no me gradué, así que soy pseudoeconomista, ¿no? Y como buen libanés, pues, tú sabes, los números y los negocios y la economía van en la sangre. Pero también me he dedicado mucho a la parte diplomática. Hace muchos años fui agregado cultural del Ecuador, consejero en la Embajada del Ecuador en Washington. Y estaba como agregado de cultura y de prensa. Y desde hace varios años, ya 10 años, como cónsul honorario del Reino de Bélgica en Guayaquil. Aparte de eso, también he estado no solamente en la parte de la música, en la cultura, sino como gestor cultural. ¿En la parte administrativa? En la parte administrativa. Por varios años fui director cultural guayaquil del Ministerio de Cultura. Estuve a cargo del MAC, del Archivo Histórico, del Centro Cívico, del Presley Norton, del Museo Amantes de Zumpa, del Museo de Bahía, Puerto Viejo, Manta. Fui presidente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, presidente del director de la Sinfónica de Guayaquil. Entonces, los campos en los que se desarrolla mi vida han sido muy amplios. Pero mi pasión, mi vida y mi profesión son el violín y la música. Claro. Y aparte ha sido jurado en, me parece que en Malasia. En Malasia, varias veces, tres años seguidos en el concurso nacional de música en Malasia. He sido jurado en el concurso nacional también de violín en Cuba, en La Habana. Entonces, no me puedo quejar, gracias a Dios. Dios ha sido generoso conmigo. Entonces, en realidad que es un orgullo de ambos lados, ¿no? De Jorge recibir esta embajada cultural y también del instituto de contar con alguien como el ecuatoriano. Bueno, hay algo extra que Jorge, por modestia, quizás no ha dicho. Que es que especialmente el maestro Chuber y él sí van a ser investidos como embajadores culturales del Instituto Latino de la Música. Pero, además, el maestro Jorge Sade ha sido designado por el alto ejecutivo del instituto como delegado regional para toda la zona andina y del cono sur. Estamos hablando que las delegaciones nacionales que se van a crear en Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿lo dije a todos? Sí. ¿Qué digo? Van a estar bajo la sombrilla del maestro Jorge Sade. Entonces, eso es un orgullo para Ecuador también, para nosotros de tener a alguien de su valía, supervisando el desarrollo y el buen hacer. Que a veces lo que necesitamos no solamente es la voluntad, sino las acciones, las estrategias. Hay tantos artistas que en vez de mirar hacia adentro del país para levantar los propios países, van viendo dónde se pueden desarrollar más. Y a veces la mejor manera de uno recibir es dando ese tiempo, como ha hecho el maestro, que es grande entre los grandes en el extranjero, pero va a tantos lugares dentro de su Ecuador que lleva en su corazón y representa también. Así lo estará haciendo en estos ocho o nueve países que ahora la vida y tu talento te ha hecho ganar. Qué maravilla y que de hecho son parte de los, la última vez que conversé con él, pero varía, ¿no? Es que en dos meses se va como a cinco países. La última vez que conversé con él eran 48 países, creo. Son alrededor de 45 o 50 países, sí. Y déjame, te cuento, Daniel Martín, que Ecuador, a pesar de que somos chiquitos, chiquitiquititos, nosotros tenemos un espacio en la Antártica. Así es que Jorge también es embajador de la Antártica. Sí, sí, sí. Al tener... Bueno, eso sería un récord Guinness, ir a tocar violín en la Antártica. Oye, pero sería maravilla. Yo creo que eso nunca se ha hecho. No digas más. Oye, sería de plantearle a la Marina esa idea. No se preocupe que los contactos están aptos seguidos. Imagínate, irnos ahí en el Orión, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Pero sabes que en realidad que tenemos una base muy linda y estuvo aquí invitado justamente gente de la Marina hablándonos sobre la base. Así es que los contactos están gracias a Mesa Análisis Arte y Cultura. Podemos hacer un récord Guinness, hacer el primer concierto de violín en la Antártica. Maravilla, maravilla. Así como en Disney que sacan ahí a los pingüinitos bailando, ahí vamos a estar así nosotros así. ¿Qué te recuerdas? Esto ya es medio paréntesis. ¿Te acuerdas, Bernal? Espérame un ratitito. Hold that thought. Porque justamente nos toca hacer una pausa más en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Ustedes no se vayan a ir. Y si quieren enviarnos sus comentarios o sus sugerencias, nuestro correo electrónico es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a Facebook, a Twitter o a Instagram. Ya regresamos hablando justamente sobre estos premios maravillosos de nuestros ecuatorianos que van a llevar Ecuador al mundo. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando sobre los embajadores de la música ecuatoriana para el Instituto Latino de la Música que esa embajada justamente ha recaído en nuestro queridísimo Jorge Sade que nos acompaña acá y nuestro arqueólogo etnomúsico, inventor, luthier, etcétera, que es el maestro Schubert, con TH, porque es el que es descendiente de Manaví, tenía que ser con TH, no podía ser sin ganas. Schubert, ganchoso. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Estábamos, mientras ustedes esperaban así en el comercial, estábamos nosotros haciendo realidad unos sueños de hacer un concierto. ¡Conspirando! Estábamos conspirando con arte. Conspirando con el arte en hacer un concierto en la Antártica. Mira, lo que te quería comentar, yo no sé si recuerdas que hace años nuestro querido amigo que ya nos dejó, Bernard Fuller. Ese francés tan guayaquileño. Con quien yo tenía una gran amistad, con Bernard nos reuníamos en su casa a hacer música juntos, a tocar juntos, a conversar, a tomar un buen vino, a fumar un habano. Él no fumaba, pero me llevaba, me acolitaba, como decimos en Guayaquil, me acolitaba el vicio. Y Bernard hizo algo extraordinario, hizo un récord Guinness al hacer un concierto en el cráter del volcán Cotopaxi. Entonces, podemos pensar en otro récord Guinness, haciendo un concierto ahora con el Instituto Latino de la Música, con la Fundación Garza Roja, y tal vez con la colaboración de la Marina en la Antártida. Porque eso sería histórico, nunca se ha hecho, sería fabuloso. Ya estamos conspirando aquí. Absolutamente, absolutamente. Y es que, ¿sabes una cosita, Daniel Martín? Bueno, primero que nada, bienvenido a Guayaquil. Muchas gracias. Pero es que los guayaquileños nacemos donde nos da la gana. Entonces, por eso es que hay franceses que son guayaquileños, hay suizos que son guayaquileños, porque son más guayaquileños que incluso si hubieran nacido acá. Déjame contarte una historia. Yo conocí a Daniel el año 2006, hace 13 años, era un muchachito, en Cuba. Fui a dar un recital y su mamá era directora del ballet nacional. No, estaba en la Casa de Asia. En esa época estaba en la Casa de Asia y después pasó como directora del ballet nacional. Y me habla, me dice, mira, yo quiero que conozcas a mi hijo, que es cantante. Y era un muchachito, ¿no? Y lo conocí a Daniel, le hicimos amistad. Y luego, por una invitación, vino Daniel a Ecuador. Estuvo unos meses acá, cantó aquí en el Ecuador. Y de ahí partió buscando futuro a los Estados Unidos. Y perdimos el contacto por varios años. Pero nunca el cariño. No, jamás. El cariño siempre el mismo. Y hace unos, el año pasado, veo por Facebook, Daniel Martín, Instituto Latino de la Música, y le mando un mensaje, le digo, Daniel, te felicito. Y le digo, mira, hace 10 años que no sé de tu vida, y veo que las cosas han ido muy bien. Y me comenzó a comentar sobre el Instituto Latino de la Música, lo que estaba haciendo. Y ahí nace nuevamente todo este contacto. Y ya nos hemos reunido, nos reunimos en Miami, nos reunimos en La Habana. Y en la Autoridad Nacional de México también. Pero estuvimos en La Habana, hicimos la grabación de un tema que compuso Daniel, porque también es compositor, que se llama Eras. Era. Era. Con el maestro Frank Fernández. Con un gran pianista cubano, que es el maestro Frank Fernández, hicimos una grabación de esta obra. Porque primero Daniel la había ideado para piano solo, y después no, la vamos a hacer para violín y piano. Me fui para Cuba, estuve en la ceremonia donde nombraron a Frank Fernández. Y al maestro Leo Brauer. A Leo Brauer, uno de los grandes guitarristas y compositores a nivel mundial. De ahí estuvimos en México. Después estuvimos en México, en el Auditorio Nacional, donde tocaste maestralmente. Palacio Bellas Artes. Palacio Bellas Artes. Palacio Bellas Artes, porque por gestión del ILM recibió un doctorado honorario. Ajá. Y estuve con artistas como Charles Fox, no sé si lo conoces. Que es justamente uno de los embajadores culturales del Instituto Latino de la Música. Mira, Charles Fox es un gran compositor norteamericano. Ha compuesto música de todos los estilos, desde música académica hasta música popular. Yo sé si tú conoces esta famosa canción, Killing Me Softly. Bueno, es de Charles Fox, miembro de la Academia, uno de los Grammys. Un gran artista. Estuvimos con Charles Fox, estuvimos con Johnny Ventura. Aquí lo tenemos a un gran maestro, a Edesio Alejandro. Miembro de los Oscars también. Miembro de los Oscars también. Está en este momento realizando un documental para el Instituto Latino de la Música. Nos acompaña con su esposa, con Idolka. Han venido especialmente para este evento acá en Guayaquil. Estuvimos con Edesio en La Habana. Estuvimos con Edesio también recibiendo el doctorado honorario en México, en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, esto ha sido una vorágine de actividades, de emociones, de sensaciones. Y ahora, acá en Guayaquil, el Instituto está creciendo y está creciendo sólidamente. Mira, el sábado pasado tuvimos la dicha de nombrar a la primera estrella del siglo en Norteamericana, Diane Wawick. Todos la recuerdan por su parte en We Are The World o That's What Friends Are For. Claro. Y realmente estamos solamente, no solamente defendiendo el trabajo que había hecho en la primera etapa del Instituto Latino de la Música, en la época de Pedro Infante, Jorge Narete, sino también llevando a quienes han influido a los artistas latinos a hacer la música que se hizo en los 70, en los 80, en los 90, porque realmente nos nutrimos mucho de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Claro. Y por eso, hay quien de pronto que es más regionalista, dice que podríamos estar cambiando un poco. Yo digo que estamos expandiendo. Claro. Los latinos, realmente somos la mezcla de personas que creyeron que expandirse era la opción y nunca cambiar. Porque los que llegaron de España, los que llegaron del Líbano, lo que fueron fue a crecer, no a cambiar. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros como institución. Y qué lindo que la gestión de Ecuador puede hacer que el Instituto Latino de la Música se expanda hasta la Antártida. Y musicalmente es incluso más rico esa mezcla de raíces, estos zones del Líbano mezclados con los zones de los bandoneones de Europa, de todo. No olvides, Karina, que en este momento es la influencia latina la que está predominando en la música norteamericana. Y entre paréntesis, aquí justamente en mesa de análisis tuvimos a nuestro queridísimo productor de Equasound, que es miembro votante de los Grammys, así es que ya tenemos ahí nuestros hilitos de alar. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Entonces, Garza Roja, mañana, 11 de la mañana, están todos cordialmente invitados a aplaudir a la embestidura como embajadores del Instituto Latino de la Música, los maestros Jorge Sade, Skaff y Schubert Canchoso. Me encantaría, perdón hermano, invitar personalmente a todas las personas a que participen mañana, porque además esto va a formar parte del documental que estamos desarrollando, que cuenta 100 años. Entonces, hay tantas personas, tantos promotores, tantos periodistas que han defendido la cultura latina, que los vamos a recibir con mucho gusto mañana en la sede de Garza Roja, donde estamos haciendo historia. Bellísimo. Donde creemos de todo corazón que estando unidos como artistas, como hacedores del arte, si no usualmente estamos encima de un escenario y necesitamos de la fuerza de todos para poder llevar la música latina al nivel que es merecido. Muchísimas gracias Daniel Martín. Subió. Y Jorge Sade, gracias por estar aquí. Es hora de despedirnos, pero ya nos vamos a alistar para irnos a Garza Roja mañana. Pero antes de despedirnos debemos de agradecer, o debo de agradecer, muy en especial a don Ramón Sonnenholzner y a Fundación Garza Roja. Nuestro gran duende del cartel de la ilusión y a la Fundación Garza Roja. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y gracias también a ustedes por acompañarnos desde sus casas o a veces desde sus trabajos. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Música 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 Música